ay amigos aquí estamos esperando para mi amiga que llegue porque nos estamos en camino a las vegas vamos a ir a llegar a los latin grammy's amigos vamos a ver que como termina este viaje a las vegas viva las vegas ya llegó mi chica miren mi chica que vamos a ir ahorita a las vegas oh my god so excited miren antes de que subió el sol we're up before the sun is out los amigos estamos aquí tomando poquito tequila you know i don't really like to do the tequila sometimes pero bueno estamos con los latinos in the house from all corners chui mr og over here i just found out he's the og in radio i gotta learn from him oh my god i gotta learn from him because i'm still baby and all this media stuff pero su amigo también su amigo amazing shooter over there's some talented people here in las vegas and o plus the man the man so what brings all of you together what's going on we got a banger y la cosa se puso perua amigos estamos aquí arriba de una vista increíble o sea like miren aquí las vegas viva las vegas hoy vamos a ir a disfrutar diferentes fiestas porque mañana va a ser los latin grammy's i'm on top of the world pues amigos aunque estamos en vacaciones estamos aquí a hacer ejercicio en un lugar precioso estamos en aria y pueden ver ahorita tomás entrando a este lugar hueles toda la aromatherapy y doce a inspiración y tengo mi outfit hoy estoy toda de verde hoy y pues vamos a hacer cardio hoy nomás porque todavía me duelen mis músculos siempre es bueno escuchar tu cuerpo dependiendo de qué músculo trabajas el día anterior yo trabajé piernas y brazos antes de irme para tener todos mis músculos flexo hoy vamos a hacer puro cardio y también porque estamos comiendo poquito de más aquí en las vegas pues tú sabes toda la comida rica porque chicos vamos a encontrar a ver y vamos a qué vamos a contar en el gimnasio amigos miren qué cool este gimnasio hasta tiene treadmill esto está en el aria hotel chicos esto está muy bien vamos a probar 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 360 lo mueven es lomo le grabó ese grin siempre le doy promo me dijoBO me pego como se me puso interesting das como y нат izquierda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!